En cumplimiento de un cronograma de actividades previamente establecido, personal de Senel Vilagro procede al mantenimiento del servicio público de energía, así como también a la sustitución de postes y cambio de transformadores. Nos encontramos en las inmediaciones de las calles 24 de Mayo y Bolívar. Vemos personal de Senel Vilagro con dos carros, canastas, trabajando arduamente en este sector. Me acaba de informar uno de los obreros que el propósito es el cambio de algunos postes que están averiados en este sector y al mismo tiempo sacar uno de los transformadores que estaba en este poste en mal estado y colocarlo en otro poste nuevo al otro extremo. Con esto evitarían, me decían los obreros de Senel Vilagro, que el poste y la cantidad de cables esté prácticamente al pie del balcón de esta casa esquinera. Es un trabajo que lo vienen realizando en forma periódica en varios sectores de la ciudad. Inmediatamente vamos a tratar de conversar con el ingeniero a cargo de estos trabajos que realiza la Corporación de Electricidad acá en el sector de la calle 24 de Mayo y Bolívar. El ingeniero Bayron Almeida del área técnica de Senel Milagro explica en qué consiste el trabajo que desarrollan en varios sectores de la ciudad. En el momento tenemos la familia Guadalupe, Espinel, le está pidiendo que le cambiemos la posición de los transformadores porque salían chispos y ahí, como usted observa, ahí en el ventanal estaba muy próximo. Entonces se lo ha cambiado de posición y el poste que está en mal estado también estamos aprovechando para cambiarlo. ¿Eso trabajo, ingeniero, se lo realiza en diversos sectores de la ciudad? Así es, estamos planificadamente. En este día le tocó a este sector y así días posteriores vamos a estar en otros sectores también colaborando en ese sentido. ¿La comunidad debe de acercarse a las oficinas cuando a su juicio existe algún poste averiado? ¿Hay peligro para la comunidad? Así es, tenemos una línea donde se recetan todas las quejas y por esa razón estamos aquí. Es una queja así de esa manera que no... Como ustedes pudieron escuchar, amables televidentes, de parte del ingeniero Bayron Almeida del área técnica de Senel Milagro, ellos acuden cuando existen requerimientos de la comunidad cuando existe algún tipo de peligro. Por ejemplo, nos comunicaba que la familia Guadalupe que habita en este inmueble había manifestado a Senel el peligro de tener un transformador prácticamente al pie de su ventana, al pie del balcón, donde permanentemente salía chispa, había candela, pero aquí está el personal de Senel Milagro solucionando este inconveniente. Además, ellos cumplen un cronograma de trabajo para dar mantenimiento a transformadores y líneas de alta tensión en toda la ciudad de Milagro. Estas labores se cumplen en forma permanente en varios sectores de la ciudad. Vicente Peso, Tele Milagro.